Música 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 Ya mengucapkan selamat menempuh hidup baru Buat mempelai terdua ya mas Adi Selamat tahun baru Oh iya selamat tahun baru Ya Moga-moga dan meteng Amin Dan beana Amin Melampak Ayo Melampak Tepih 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 y 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